Si te interesa el desarrollo agropecuario de México y eres profesional de esa área, la Universidad Autónoma Chapingo te invita a que estudies un posgrado con nosotros. Te ofrecemos siete maestrías y un doctorado. Los ciclos de ingresos son en primavera y otoño. Infórmese la coordinación de posgrado. Teléfono 91 595 513 84. Traducido por Marie Arias